Las historias de Pablo Remalas Hola Mi nombre es Pablo Pablo Remalas Yo he sido muy, muy, muy de malas Hace poco, por ejemplo, tuve un accidente Me partí un brazo Este Pero me enllezaron este Yo he sido muy, muy de malas en la vida Inclusive con las mujeres Yo nunca he tenido suerte con las mujeres No, 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 nunca Cuando era niño Jugábamos al papá y a la mamá Y a mí me tocaba ser de suegra Jugábamos con las niñas al doctor Sí, sí, para acercarnos Jugábamos al doctor así Oh, el estetoscopio Y a mí me tocaba manejar la ambulancia Muy, muy de malas Es que Creo que es por lo que soy feo Bueno Yo soy guapo de cara De cara a la pared Es que Así nací Así nací Así, así Las señoras le decían a mi mamá No, así le decían Le decían No, señora No es que usted tenga un hijo feo Usted lo que tiene es un mico muy bonito Y el defecto que tenemos los feos Y los que tenemos mala suerte Y somos pesimistas Es que siempre nos enamoramos De las niñas perfectas Sí, sí Yo me enamoré de una niña Perfecta, perfecta Ella era perfecta Linda Hermosa Hermosa Cuando pasaba por el espejo Ella misma se decía piropos Porque era bella Era bella En la mañana se levantaba Y la cama se ponía a llorar Porque era linda Linda Perfecta Perfecta Y pues Yo sentía que Que éramos el uno para el otro Yo era para ella Y ella era para otro Es que Me gustaba mucho Mucho Y un día Un día La busqué Y le dije Así le dije Le dije Yo siento algo Por ti Y ella me dijo Ay Que coincidencia Pablo Yo también Siento algo Por ti Yo dije De veras Me dijo Sí Asco Yo dije ¿Por qué? ¿Por qué si tú eres perfecta No quieres ser novia mía? ¿Por qué no eres Novia mía? Para que así tengas un defecto No No Me ignoró Me rechazó Y yo le dije Así le dije Le dije Oye ¿Por qué me rechazas? Me dijo Pablo Es que Eres Muy pesimista Te dije Pesimista No Yo solo quiero Que seas mi viuda Yo creo que ella Debe andar por ahí Con el amor de su vida Mientras yo estoy aquí solo Me ignoran Yo cuando estoy hablando Se cae la señal de internet A la gente se les daña los celulares No se No se